Agarra tu lampa, tu cincel, tu cegadera y vamos a trabajar Toma ahí, uno Amador zapatea con la mano, zapatea con los pies Saca polvo del suelo sin zapato como él Amador zapatea con la mano, zapatea con los pies Saca polvo del suelo sin zapato como él Zapatea con la mano, zapatea con la mano, zapatea con los pies Cultiva la tierra, campesino, obredor fue La lampa y el cincel, eso le dio de comer Violinista zapateador, presente está él Toma ahí, uno Tiempo borracho Yugo Caporal Violinista zapateador, la fiesta ya empezó Panalivio, zancudito, pizayumay, alarrorororó El atajo de negrito, la virgen del carmen le comentó De salir a venerar a nuestro redentor Del carmen es amador, chinchano como no Vaya si negrito salgamos todos en procesión Caporal Mira que es tarde ya Y la gente de Galpón No quiere salir a trabajar No sé qué rumor siento Que se me quieren alzar Qué rumor, ni qué rumor Que salgan a trabajar Toma ahí, uno Vamos ahí Zapatea con la punta, con el taco rico Saca por vos del suelo, con la mano y con los pies Él toca con los pies, con la punta, con el taco Violinista zapateador, presente está amado Vamos, vamos Bien borracho Toma, toma Vamos, uno Toma, uno Si tú escuchas en el carmen Violin que está sonando Tocado por velozas manos, transparentes y muy negras Pan, mi alivio, mi aliviosa Tú no has escuchado nada Tú no has escuchado nada El urita que está tocando Mi amado está zapateando Pan, mi alivio, mi aliviosa Levantando una polvadera Levantando una polvadera Con mucho ritmo, sonoridad Alegría y libertad Pan, mi alivio, mi aliviosa Es amado Es amado Es amado Es amado Es amado Zapateando Es amado Si bien sobre la tierra Es amado Losas, luminosas y muy negras Losas, luminosas y muy negras LosoD